La desconfianza hacia los integrantes del Cuerpo de Seguridad ha generado que en ocasiones estos sean agredidos verbal y físicamente por los ciudadanos. En ocasiones sí, en los operativos, lo que se lleva a cabo, quisiéramos pedirles su apoyo para que misma ciudadanía y policía trabajemos juntos de la mano y realicen sus denuncias. Sí, hace falta que la ciudadanía confíe en nosotros, la idea que tienen de los policías, muchas veces eso nos afecta, a veces que nos den la oportunidad de que nos conozcan, que nos conozcan para desempeñarnos mejor, nos den esa oportunidad y trabajar de la mano los mismos negocios, la ciudadanía nos dé esa oportunidad. En Izúcar de Matamoros, los elementos destacan que al inicio de la jornada diaria, la incertidumbre de si regresarán a casas sanos y salvos se mantiene, ya que ejercer como policía es un empleo de riesgo. Que salimos, salimos de nuestra casa, más no sabemos si regresamos, ese es un peligro que vivimos diariamente, salimos pero no sabemos si vamos a regresar. Que confíen en nosotros, nuevamente hago ese hincapié de que confíen en nosotros, de que trabajemos, de que denuncien más que nada, denuncien por la denuncia, nosotros podemos trabajar. Gracias. Ser policía es difícil, ¿por qué? Porque tenemos que estar batallando con la misma ciudadanía, con los de las motocicletas y la verdad se les tiene que hablar un poquito fuerte para que ellos también se hagan caso, porque en realidad no nos ayudan, no nos ayudan como ciudadanos a mejorar. Expresan que es complicado que los ciudadanos se apeguen a los reglamentos, aún sabiendo que estos son para tener una mejor sociedad. No es una regla multa, simplemente es hablar con ellos, platicar y dialogar, decirles la situación, que es el bien para ellos. No es el bien para nosotros como vialidad, ni para policías, no es el bien para nosotros, simplemente que el bien es para ellos porque prácticamente llevan a su familia con ellos. La verdad nos preocupa la integridad, nos preocupa la integridad ya no tanto de la gente ya mayor, simplemente nos preocupa la integridad de los niños. ¿Por qué? Porque en las motos prácticamente van cuatro, tres en las motos y luego sin casco. Y ya que nosotros les hacemos la recomendación, pues se molestan. Sí.